Artisteo. Bienvenido al canal del Pianista Artista. Bueno Artisteo, hace una semana un artisteo me dejó un comentario en un vídeo. ¿Cómo abarcar las escalas al momento de estudiar? Se dice que los primeros minutos de estudio deberían ser de escala, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo sugieres estudiarlas tú y los arpegios? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre esto. Si te interesa, quédate a verlo. Muchos pianistas, muchos músicos, muchos artistas en general hablan de la importancia de comenzar con las escalas antes de estudiar. ¿Es esto cierto? En este vídeo os voy a contar mi experiencia y lo que a mí me viene bien. No vengo a contaros verdades absolutas ni conjuros mágicos para ser los mejores pianistas. Os voy a contar lo que a mí me funciona y lo que yo he ido practicando a lo largo de los años. ¿Es importante empezar practicando siempre, siempre, siempre escalas? Yo considero que es bastante importante, pero no siempre lo he tenido en mi rutina de estudio. De hecho, durante la carrera yo apenas practicaba escalas. Esto es así. Yo me he ido dando cuenta con el paso del tiempo. De hecho, durante mi formación yo he tenido profesoras con los que no he hecho escalas en clase, ¿vale? Más allá del repertorio. Porque aunque no hagamos escalas, es cierto que en el repertorio siempre vamos a tener pasajes de escalas. Por eso considero, aparte de otras muchas cosas, que las escalas nos pueden ayudar mucho. A veces hago un poco de escala para calentar. Es decir, después de mi calentamiento sin el instrumento, luego caliento un poquito con el instrumento. Con escalas lo voy haciendo muy poco a poco. Muy poquito a poco. Intentando abarcar todo el teclado. Incluso a veces empiezo más lento, especialmente en invierno. Pero siempre suelo comenzar la rutina de estudio con un calentamiento de escala. Muy poquito a poco, muy lentamente, ¿vale? A veces hago un estudio mucho más exhaustivo, ¿vale? Donde me pongo a estudiar técnicas de manera más consciente. Poquito a poco voy subiendo velocidad. Voy trabajando las escalas de diferentes formas y los arpegios. Y otras veces les dedico unos 5 minuticos, 8 minuticos, aproximadamente. 5, 6, 8, ¿vale? Más o menos. Es que daros un tiempo exacto de tenéis que tocar. No. Tenéis que probar, ¿vale? Ir viendo lo que a vosotros os va bien. Para mí el calentamiento con unos 5, 6, 8 minutos va fenomenal. Dependiendo también lo que os he comentado en la época del año. En invierno sí siento que mi cuerpo necesita estar un poquito más calentando los deditos porque estoy mucho más fría. Entonces, más o menos ese tiempo haciendo escala, haciendo arpegios muy lentamente. Y lo voy haciendo por todo el teclado. A veces lo hago a dos, a tres octavas. Luego intento abarcar todo el teclado. Pianistas principiantes, empezad muy poquito a poco, ¿vale? Si nunca habéis hecho escala, con que tocáis una vez con la mano derecha, con mano izquierda y luego intentéis juntarla. Incluso al principio, manos separadas porque la digitación es clave en la escala. Entonces, cada uno dependiendo del nivel en el que estéis. Después del calentamiento, pues, a veces me quedo solo en el calentamiento un poco con la escalita y luego me cojo un estudio. Depende también de vuestro nivel. Puede ser a lo mejor un estudio de Chesney. A mí me gusta bastante para trabajar o a lo mejor me cojo Hanon para trabajar ese día o me voy a Chopin. También si estáis en niveles más avanzados puede que estéis trabajando estudios de Chopin, ¿vale? Entonces, a veces calentamiento un poco así con escalita, voy subiendo poquito a poco la velocidad para ir calentando el cuerpo y luego me voy a un estudio. O si voy a centrar mi primera parte del estudio de mi rutina en la escala y luego me voy al repertorio. Es decir, no paso luego a lo mejor a un estudio. Pero depende también de lo que tengáis de repertorio. A lo mejor si tenéis que llevar en repertorio sí o sí un estudio, a lo mejor no tenéis tanto tiempo físico al día para dedicarle media hora a la escala, otra media hora, me lo invento, ¿vale? Otra media hora al estudio y luego también el repertorio. A lo mejor no podéis. Pues le podéis dedicar un poquito de calentamiento a la escala, luego os ponéis con vuestro estudio y luego el resto del repertorio. Ya dependiendo un poco de cómo os organizáis. Normalmente esto depende un poco. Yo he escuchado a pianistas que incluso le dedican a la escala de media hora a una hora, incluso más al día. Yo personalmente, no. Ese estudio no es para mí. Yo no puedo estar una hora tocando escala porque es que vamos... no puedo con mi vida y con mi alma. Lo perfecto para mí, 15, 20 minutos, incluso a veces he estado 30 minutos trabajando escalas de diferentes formas. ¿De qué manera trabajo la escala? Depende un poco, ¿vale? Normalmente a mí me gusta trabajarla por círculo de quinta. También me gusta trabajar el staccato. También diferentes ataques. A lo mejor lo hago un poquito más legato, lo hago más articulado, suelto más, ¿vale? También trabajar mucho la flexibilidad, ¿vale? Las escalas son muy buenas porque nos permite conocer mucho más nuestro instrumento. Y también algo que me gusta mucho trabajar, a lo mejor si estoy trabajando el staccato, no sólo lo trabajo con las dos manos juntas, también voy alternando, ¿vale? Para la independencia de las manos va genial. Algo que podemos trabajar también es el tema de los matices, ¿vale? Pero se trata de que no sólo nos quedemos con hacer una digitación perfecta, esa es la base para trabajar bien las escalas, la digitación la necesitamos. No es tocar por tocar y ponernos a tocar súper rápido. Nos permite, uno, trabajar muy bien la digitación, dos, trabajar muy bien la postura, tres, conocer muy bien nuestro instrumento, cuatro, descubrir nuevos sonidos porque a través de las tonalidades, de las diferentes escalas, vamos a conocer sonidos diferentes que a lo mejor no los solemos trabajar en el repertorio. Cuatro, nos ayuda también luego a abordar mejor nuestro repertorio porque muchas de las digitaciones, de las posiciones que nos encontramos en las escalas, luego las vamos a ver en nuestro repertorio. Y cinco, la maravilla, nos va a ayudar muchísimo a abrir nuestra mente a la hora de improvisar y de ser creativos porque nos va a dar muchísimas herramientas maravillosas para poder seguir avanzando como buenos artistas. Podemos ser muy creativos y, como en otras ocasiones os he comentado, crear nuestros propios ejercicios de técnica a partir de las escalas, dependiendo de lo que necesitemos en ese momento. Por ejemplo, imagínate que tenemos una obra con octavas y queremos trabajar la octava. De esta manera estamos trabajando la octava de diferentes formas. No solo estamos memorizando la octava de esa obra, la estamos trabajando también desde diferentes puntos, dándonos la oportunidad de ir conociendo también diferentes formas de trabajar una misma cosa. Esto también es muy importante. Y con los arpegios pasa lo mismo. Podemos trabajarlos de diferentes formas. Primero la mano derecha, luego la mano izquierda. Podemos unirlos, podemos mezclar octavas con arpegios. Normalmente cuando trabajamos arpegios solemos tensar mucho la mano. Entonces este tipo de ejercicio nos ayuda a ser un poquito más flexibles y a soltar. Y a ser conscientes de, ¿estoy tensando o no estoy tensando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No puedo ir más rápido? ¿Por qué? Porque estoy tensando en exceso, entonces mi mano no va más. O acabo a lo mejor de hacer un ejercicio de arpegios y estoy reventada, súper cansada. ¿Por qué? Oye, a lo mejor es porque algo está pasando. Importante, no tiene que doler. Si duele es que algo no va bien. Muy importante. Aquí os dejo algunos ejemplos de cómo yo practico la escala, los arpegios. Este libro que tengo aquí, como siempre ya sabéis que es que a mí me encanta, que es el Hanon. Aquí tenéis la escala y los arpegios. Si nunca habéis estudiado escala y arpegios, os puede ayudar porque aquí tenéis las digitaciones. Si nunca lo habéis hecho, os animo a que os pilléis la partitura. Os voy a dejar aquí el libro por si lo queréis descargar o por si lo queréis comprar. Yo este libro lo he recomendado mucho porque a mí personalmente me ha ayudado en mi año de formación. A día de hoy lo sigo utilizando porque es muy versátil. Tenéis muchos tipos de ejercicios para trabajar diferentes cosas, ¿vale? Dentro de las técnicas, los trinos, las notas dobles, las escalas. Si es vuestra primera vez con las escalas o estáis estudiando escalas pero os perdéis con la digitación, por favor recordad, la digitación es la base. Os lo dejo para que le echéis un vistacillo y estudiéis muy bien con los numeritos. Para ser creativos, para improvisar, es la caña. Ya, es que va mucho más allá de tener una técnica súper perfecta. Es que no, no es sólo para eso. No es sólo para trabajar nuestra técnica. Con el repertorio también estamos trabajando técnicas. Que no se nos olvide. Pues nada, artisteo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber respondido a vuestras preguntas que también otros artisteos me habéis dejado algunos comentarios con respecto a cómo estudiar las escalas y cuánto tiempo estudiar. Os digo siempre, aquí no hay verdad absoluta. Ni la tengo yo ni la tiene nadie. No existe la verdad absoluta para todos los artistasos. Prueba y quédate con lo que a ti te vaya bien. Porque puede que muchas de las cosas que yo comparto aquí, tú las pruebes y no vayan contigo. No te gusten o no te funcionen. Puede ser perfectamente. Nadie tiene la verdad absoluta. Prueba, yo he tenido muchísimos profesores. Algunas cosas me han servido, otras no. Y me he quedado con lo que a mí me ha ayudado. Entonces te animo a que tú hagas lo mismo. Prueba y quédate con lo que a ti te funcione. Espero que este vídeo te haya servido. Te haya ayudado. Si te ha gustado me puedes regalar un like para que yo lo sepa. Me encantaría saber si alguna de estas cositas que te he comentado hoy las haces tú en tu rutina de estudio. Vale. Es que está el guagua, el guagua, el gatito. Y está por ahí que está un poquito malito. Y acaba de estornudar. Vale. Si haces alguna de las cositas que he comentado en el vídeo de hoy en tu rutina de estudio me encantaría saberlo. Me lo puedes dejar en comentarios. Es que está un poco malito. ¿Verdad? Y estornuda. Entonces si lo escucháis a veces pues es él. ¿Verdad, guagua? Dile hola al artisteo. Creo que ya está cansado de escuchar tantas cosas de escala. O si haces alguna rutina de escala de arpegios que te vaya súper bien y que te apetezca compartir con el resto de artisteo déjalo en comentarios y te leemos. No te olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Y te recuerdo también que nos podemos ver por Instagram donde comparto mucho artisteo. Espero que estén muy bien. Os mando un beso muy gordo, mucha salud, mucha música y muchísimo arte. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.